... Convivir para participar, esta fue la idea de las Jornadas de Participación Ciudadana de Santa Lucía... ...en la que cerca de 70 personas representando a asociaciones vecinales... ...y colectivos juveniles y educativos del municipio... ...realizaron este fin de semana durante una convivencia en el Aula de la Naturaleza de las Tederas. También estuvieron presentes técnicos municipales el concejal de Participación Ciudadana Antonio López... ...y la alcaldesa de Santa Lucía Dunia González. Yo espero que a partir de ahora la coordinación con las asociaciones de vecinos... ...el trabajo voluntario que hacen cada uno de ellos y de ellas desde su propia asociación... ...pues esté más coordinado y podamos aprovechar y rentabilizar muchísimo mejor los recursos... ...y sobre todo algo muy importante. Las asociaciones de vecinos tienen unas funciones, la sociedad ha cambiado muchísimo... ...y es necesario también que cambien sus funciones y sus papeles. Por eso precisamente estos espacios de trabajo y de encuentro son muy importantes para nosotros... ...porque la participación es la base de nuestro proyecto y pretendemos que siga siendo de esa manera. Estas Jornadas de Trabajo, celebradas con la colaboración de la Consejería de Presidencia... ...el Cabildo de Gran Canaria sirvieron por un lado para que los colectivos expusieran sus proyectos... ...y compartieran sus experiencias y por otro para que expertos dieran a conocer los nuevos modelos... ...de participación ciudadana y el papel de las asociaciones de vecinos en la sociedad actual. Estamos trabajando básicamente hacer un análisis de la realidad social para entender en qué medida ha cambiado... ...el asociacionismo y el movimiento vecinal y qué factores durante los últimos 40 años... ...han influido en el movimiento vecinal y en el asociacionismo. Utilizando herramientas de investigación, acción, participación podemos sacar a la luz problemas que están en la ciudadanía... ...que la ciudadanía comparte en sus espacios cotidianos de convivencia pero no han llegado al ámbito colectivo. De lo que se trata con la experiencia de esta tarde es de que afloren ese tipo de conocimientos y de percepciones... ...de que se pongan en común y de que se haga un pequeño organigrama o esquema de trabajo... ...para superar esas dificultades que la propia ciudadanía percibe en su territorio. La red participativa de Santa Lucía renueva sus ánimos para seguir ganando más adectos... ...en la labor social de los barrios y pueblos. Santa Lucía le echó mojo con morena al Día Internacional de las Personas Mayores... ...así se titula la nueva obra del Grupo de Teatro Ancite... ...que aprovechó la celebración de esta efeméride para estrenarla este pasado sábado en el Parque del Pueblo de Santa Lucía. Las risas de los presentes se entremezclaron con momentos de añoranza... ...por revivir escenas de una vida pasada casi perdida en el tiempo. Un brindis popular y una rifa completaron esta jornada festiva. Y al mismo tiempo que esto estaba sucediendo en la parte alta del municipio de Santa Lucía... ...en la zona de costa, en Sardina del Sur... ...se estaba celebrando un hermanamiento entre el Club de Mayores del Pueblo... ...y el de las Camelias de la Isla de la Palma. Diecinueve palmeros de los llanos de Aridane... ...devolvieron la visita que los sardineros realizaron el pasado mes de octubre a la Isla Bonita. Los visitantes fueron agasajados por los directivos del Centro de Mayores San Nicolás de Barí... ...y el grupo de gobierno municipal representado por la concejala Juana María Alvarado. El profesor Juan Bolaños les hizo de guía para que conocieran la Plaza del Pueblo... ...y la sede de la Heredad del Agua... ...trayecto en el que les explicó algunos datos históricos de Sardina del Sur y del municipio. De vuelta a la asociación comenzó el reparto de presentes. El ayuntamiento regaló un balayo para que se lo hicieran llegar a la alcaldesa de los llanos de Aridane... ...y al grupo de visitantes seis kilos de queso para que se lo repartieran entre ellos. Los detalles siguieron por parte de los miembros de la asociación de mayores... ...y los usuarios del Centro Sociosanitario. Los palmeros tampoco se quedaron cortos regalando placas conmemorativas, mantecados, ropa y recordatorios. El día acabó con un enyesque y un baile, donde por supuesto no faltó, el palmero sube a la palma. El club alomano vecindario abre la temporada más ambiciosa de su historia. Con las máximas aspiraciones deportivas se presentó el primer equipo en el hotel vecindario aeropuerto... ...en un acto en el que estuvieron presentes los presidentes de las federaciones Insular y Canaria... ...que pidieron prudencia y tranquilidad para alcanzar los objetivos. Yo lo único que les digo es que hay que tener tranquilidad. Los objetivos están muy bien. Hay que marcárselos de entrada. Pero hay que tener mucha tranquilidad. La mayoría de ustedes empiezan a jugar prácticamente juntos, aunque lleven muchos años. El equipo hay que hacerlo. Y los objetivos vendrán, con trabajo y esfuerzo vendrán, llegarán. Y si no es este año, espero verlos aquí el próximo año otra vez. Porque de verdad, ascender no es nada fácil. Es el momento en iniciar el ascenso a la categoría nacional. Este camino no podría iniciarse sin el apoyo decidido de nuestro patrocinador Azucan Grupo Canamer... ...y sin la confianza de los jugadores que han apostado por este proyecto. Durante este acto también se presentó el equipaje oficial para esta campaña... ...que contará con el patrocinio de Azucan, empresa del Grupo Canamer... ...cuyo responsable de ventas, Clemente Díaz, hizo de maestro de ceremonias. Hoy yo quiero también aprovechar para invitar a nuestros jóvenes jugadores... ...tanto los que componen la plantilla como a los jugadores de base... ...que se entusiasmen con este equipo. Con este proyecto. Que es el soporte de los valores del esfuerzo, trabajo e ilusión... ...y que aportan valor añadido a nuestro municipio. Si tienen un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo, te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres, vea por ello, decididamente. Hoy es el primer día de nuestro sueño. Gracias. El Club Alomano Vecindario iniciará este sábado su camino hacia el ascenso a la Primera División Nacional... ...estrenándose en la Liga de Primera Territorial con el Escaleritas... ...en el Polideportivo de Vecindario. Más información www.iscalerint.com